Papá, papá, ¿podemos ir a la plaza? ¿Puedo jugar un ratito? Sí, anda, ponete el buzo y vamos. Ahora le aviso a Lili dónde vamos a estar. Ahí anda, hijo. Hola, amor, ¿cómo estás? Te aviso que vamos a ir con Ticia a la plaza un rato acá a la vuelta. Un rato, vamos a estar avisando cualquier cosa cuando estés viniendo. Te quiero mucho. Un beso. ¡Suscríbete al canal! Hola, corazón. ¿Dónde está? Que llegué a tu casa y no está. Ticia, si no te vas a caer. Hola, ¿qué te pasó? Hola, mami. Hola. ¿Hace rato que estás acá? Por fin llegaste. Primero estoy yo y después tu hijo. ¿Por qué sos así? No es que es una criatura. Siempre es lo mismo. Sabes que los dos son mi vida. Te quiero a ti y le quiero a él. ¿Por qué te comportas así? ¿No puedes ayudarme con él un poco? Te quiero a ti y le quiero a ti y le quiero a ti. ¡Suscríbete al canal! Siempre lo mismo, ya me tiene cansado esto. Pero pará, ¿dónde vas? Esperá, ¿por qué así? Pará, amor, pará, pero así es mi hijo, es un niño, pero pará, ¿dónde vas? Pará, amor, pará, amor, pará, amor, pará. ¿Por qué la vecina de aquí? Tisi, Tisi. Fá, ¿qué quiere esa loca? Tisi. Voy a sentarme. Tisi. Fá, ¿qué querés? Tisi, ¿me pasa por favor mi remedio? Fá, perdóname. Disculpe vecino, no le quería hacer una consulta, perdón que me meta, pero su novia lo trata re mal al niño, desde allá se escuchan los gritos, como lo trata, lo maltrata, la verdad que no sé, es lamentable, pero bueno, simplemente quería que lo sepas, perdón por meterme en cosas que no debo, pero simplemente le quería comentar, así que dale vecino, gracias, quédese tranquilo que yo lo voy a solucionar, muchas gracias, que tenga buenas noches. Vaya, que linda sorpresa, al fin tengo la familia que siempre quise. Lili, gracias por querer a mi hijo y aceptarlo, la verdad que me estás ayudando a formar una familia como siempre quise, él es todo para mí y vos también, gracias, te quiero mucho. Gracias. 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 Gracias.